Hola amigos, este es un nuevo video donde relaciono la inteligencia con otros temas. En este caso voy a denominar el video la inteligencia versus la locura. Ahora voy a aclarar bien a qué me refiero con la locura y por qué versus. Evidentemente hay una contradicción, contraposición entre el uso de la inteligencia y la locura. Entiendo por locura la privación de la razón, locura como una actitud del ser humano ante la realidad, donde no percibe la realidad en ninguna de sus formas. Una actitud no racional. Voy a distinguir en el video los distintos niveles que puede haber en el concepto amplio de locura. La locura sería la privación de la razón, pero puede haber niveles. En mi opinión, aclaro que todos mis videos están hechos sin guión y sin libreto y lo que me surge de manera espontánea por libre asociación de ideas. Por consiguiente, mis videos son como si fueran un diálogo que tengo ante el que está viendo el video o escuchando. Me gustaría, aprovecho para decirlo, que hagan comentarios libremente, con total libertad. Aprovecho también para agradecer a los nuevos suscriptores al canal y a los que visitan mi blog, donde está toda la parte literaria y de investigación por escrito. En este canal de YouTube son videos. Recomiendo que vean lo que ahora YouTube llama playlist. Antes les decía listas de reproducción, donde están organizados los videos por tema. Ahora, vuelvo a este video que puede ser muy interesante. Porque el video, bueno, ya dije, lo denomino la inteligencia versus la locura. Y entiendo por locura lo que dije también antes, la privación de la razón. La percepción que tenga un ser humano, privado de la razón. Pero quiero hacer hincapié que en este video voy a desarrollar niveles. Hay un concepto que está relacionado con la locura que es la neurosis. La neurosis está analizado por los psicólogos, psiquiatras. Donde hay una exaltación de las emociones muy grande y también hay niveles. Siempre aclaro que todos mis videos están expresados con palabras sencillas, fáciles, que las puede entender cualquier persona de educación secundaria, de escuela secundaria. No uso palabras técnicas y cuando utilizo algún término un poco desconocido en el lenguaje cotidiano, lo especifico. Aclaro en qué consiste. Explico lo mejor que pueda ese término. Pero en lo posible trato de usar palabras simples, cotidianas. Esto es muy importante para la captación de las ideas. Porque a veces las ideas que yo expreso en mis videos son muy complejas. Esto es una aclaración que quiero hacer. Yo analizo conceptos muy complejos. Pero trato de expresarme lo más simple posible. Reitero este concepto porque es muy importante. Vuelvo al tema de la locura. Yo percibo que la locura, en un sentido muy amplio, muy general, es una característica de los seres humanos, de los homo sapiens, pero también de otros animales. Hay animales que se comportan de una manera rara. Lo podemos observar en las mascotas, los perros, los gatos, que de golpe empiezan a actuar de una manera extraña. Bueno, podríamos llamar que están locos. Pero yo me voy a referir no a los otros animales, sino al animal humano, o sea, al homo sapiens. Y vemos que muchas personas actúan de una manera, en su comportamiento, actúan de una manera rara, extraña, exaltada. Y entonces, de manera cotidiana, se le dice, uh, mirá, está loco. Loco entre comillas. No está loco en el sentido que ha perdido la razón, el sistema de racionalidad que tenemos los humanos. Pero que exalta sus emociones. E incluso no controla sus emociones. Y allí, muchas veces, sí, está loco. Es decir, hay un concepto de la palabra locura muy general y no específico. Específico es la privación de la razón. El loco es, de manera, la connotación de locura es la privación de la razón. Pero también se utiliza decirle a alguien que está loco, que está, o que está con un ataque de locura, o está exaltado. La exaltación de las emociones, cuando es prolongada, cuando dura varios segundos o minutos, ya la cosa se torna en un nivel más grave. Volviendo al concepto anterior que nombré de la neurosis, la neurosis tiene varios niveles. Neurosis aguda, grave, media y suavemente neurótico. Como una persona está neurótica, suavemente neurótica. En ese sentido, casi todos los seres humanos estamos suavemente neuróticos. En ese nivel de neurosis. Porque es muy difícil encontrar seres humanos que sean constantemente racionales. Todos cedemos a un momento de exaltación. Algunos más, otros menos. Cuando esa exaltación es muy grande y un poco prolongada, bueno, entramos ya en las neurosis. Cuando se ha reiterado, esas actitudes son reiteradas ya. El neurótico es un neurótico ya de nivel medio. Bueno, estoy relacionando estos dos términos, neurosis y locura, porque en mi opinión, aclaro, todos mis videos yo expreso opiniones. ¿Cómo llego a mis opiniones? Siempre aconsejo que vean el video que yo denomino la inteligencia y el embudo. Ahí explico en ese video, búsquenlo en mi canal de YouTube, ahí explico cómo llego a mis opiniones. Es una tarea bastante compleja. ¿Cómo llego a mis opiniones? No opino de manera así muy simple. Antes de llegar a una opinión, reflexiono. Y en muchísimos casos hasta medito. Y después llego a una opinión. Vean ese video. La inteligencia y el embudo. Ese método que yo utilizo es muy práctico, muy útil. Vuelvo al meollo de este video. Que es la locura y la neurosis en un sentido amplio. ¿En qué sentido amplio? Quiero... Bueno, voy a explicar un poco por qué llego a hacer este video. Hay una razón. La razón es que en la República Argentina estamos en épocas preelectorales y escuchamos y vemos a los distintos candidatos. Y en muchos casos, yo opino, en mi opinión, que muchos de esos candidatos están dentro del campo de la exaltación de sus ánimos. Entre comillas, locura. Neurosis. Neurosis sin las comillas. Son neuróticos, pero muchos. Los candidatos, referentes, referentes políticos, referentes periodísticos, referentes de todo tipo. Yo observo niveles de neurosis. Suaves, medios y altos. Y en muchos casos, de locura. La palabra locura, entre comillas, no llegan al nivel de total irracionalidad permanente. El loco, 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 sería el que está en un estado permanente de irracionalidad. Son las personas que están recluidas en lo que antes se denominaba manicomios, o sea, lugares psiquiátricos donde necesitan un cuidado específico. Están en permanente estado de no captación de la realidad. Incluso estos locos que están recluidos en estos institutos, antes se les decía manicomios, tienen momentos de lucidez. Y luego vuelven al estado más o menos constante de locura, de privación de la razón. En este video no voy a comentar ni analizar a estas personas, los que están en psiquiátricos, sino aquellas personas que vemos en la vida cotidiana, compañeros de trabajo, de estudio, personas que nos contactamos en la calle, personas normales que deambulan en las ciudades y en los campos. Bueno, ¿qué observo yo? Niveles de exaltación de los ánimos en distinto grado y en algunos casos tienen algunas personas un estado constante de maneras sutil de exaltación. Personas exaltadas que por cualquier motivo reaccionan de una manera exorbitada, exaltadas, se exaltan, nerviosos. y esto es muy común en la vida cotidiana. Lo vemos en las canchas de fútbol, por ejemplo, los hinchas de fútbol o de cualquier otro deporte que se exaltan de manera rápida, en algunos casos de golpe, rápida, ante una jugada que consideran que el referís se equivocó, gritan, pero se les va a los pocos segundos, vuelven a la, a un estado de contralor de esa exaltación, de esa emoción violenta. Pero esto ya es más grave cuando se trata de referentes. Yo llamo referentes a aquellas personas que tienen seguidores, personas que siguen sus ideas, siguen youtubers, por ejemplo, que tienen seguidores, periodistas, políticos, religiosos, personas que tienen seguidores. y aquí viene lo que es ya más grave. Estaba diciendo que en la Argentina hay un periodo electoral y no sé, me encuentro con políticos que son referentes que se exaltan y se exaltan cuando alguien les hace una pregunta que los incomoda o a veces ni siquiera cuando alguien por ejemplo en un periodista que le está haciendo una entrevista a estos políticos, a estos referentes y le hacen una pregunta después una repregunta y tratan de indagar un poco más y el referente el político se pone nervioso se exalta y en muchos casos hasta yo he visto insultos y actitudes extremadamente violentas se levantan de la silla donde están ubicados el sillón se levantan y se retiran de la entrevista bueno casos de exaltación grande y en otros casos incluso de insultos ante preguntas o repreguntas de periodistas incluso también periodistas que también hacen lo mismo que se exaltan se enojan bueno esto a mí me da que pensar porque cuando un referente en cualquier campo sea referente religioso referente político periodista empresario gremial cualquier persona que sea referente o youtuber que se enoja se exalta por ejemplo en el caso de los youtubers que no permiten comentarios donde los critica pero yo siempre aclaro en mi video cualquier persona puede hacer un comentario y decirme lo que quiera están permitidos todos los comentarios no hay ningún tipo de censura lo comento siempre esto y aclaro que me pueden decir cualquier cosa incluso en algún momento algún comentario una persona yo siempre lo digo me insultó yo le pregunté por qué me insultaba es decir no hay censura en mis comentarios sobre en mis videos y tampoco yo me enojo pero esto es una característica mía personal siempre fui una persona muy racional tranquilo quizá cuando era muy niño y adolescente era un poco más exaltado quizá me enojaba recuerdo tengo algunas anécdotas de enojo pero momentáneos siempre fue una persona así tranquila racional me gusta pensar esta es una característica que yo tengo básica mía de pensar reflexionar por eso es que muchos me dicen qué tranquilo que soy no me pongo nervioso ni me exalto muy pocas veces he perdido los estribos como se entre comillas he perdido los estribos como se dice comúnmente muy pocas veces y cuando era niño y adolescente y luego ya entré en esta característica actual mía que es la la percepción de toda la realidad o sea palabras de otras personas o hechos circunstancias yo comento en algún video véanlo que iba en un en un colectivo en un ómnibus que iba a pasar una una vía de tren y viene un tren y a toda velocidad y no no hubo un silbato bueno y se atascó el ómnibus esta anécdota yo la cuento en algunos videos búsquenla se atascó el ómnibus y se quedó parado en medio de la vía y venía el tren a toda velocidad hubo ataques de pánico en el pasaje todas las personas que estaban en el ómnibus trataron de salir del ómnibus el chofer el que manejaba el ómnibus conservó la tranquilidad trataba de hacer arrancar el ómnibus pero todos entraron en pánico y se tiraron contra la puerta de salida y y yo no yo me quedé tranquilo ¿por qué? porque observé siempre soy observador que el tren iba frenando el tren venía frenando y estaba a bastante distancia y que era casi imposible que chocara contra el ómnibus por más que permaneciera atascado tuve esa presencia de ánimo mantener el ánimo y no caí en pánico no entré en pánico hace poco pocos días me pasó algo que no lo voy a a relatar de manera específica algo parecido también y no entré en pánico es decir el concepto de pánico es muy difícil que aún en circunstancias graves yo entre en pánico pero esta es una característica mía habrá muchas personas que son similares que tienen esta no es que tenga un control sino que simplemente soy así es muy simple soy así racional trato de ser reflexivo pero esta es una característica mía no puedo pretender que todo el mundo sea igual por eso que cuando vea algún referente que se exalta unos segundos y bueno tengo paciencia lo espero lo entiendo comprendo pero cuando esa exaltación del ánimo es constante dura muchos segundos mucho tiempo y se reitera que es lo que estoy observando y vuelvo a los referentes políticos en esta campaña electoral en la República Argentina que ante cualquier pregunta más o menos incisiva o alguna crítica se exaltan se enojan y máximo un referente político tiene que ser mucho más tranquilo tiene que aceptar las críticas para eso tiene que ser democrático cuando se exalta y no acepta críticas y se enoja ya no es una persona democrática y entra en un sentido amplio abrir comillas locura cerrar comillas es decir un estado no ideal para un referente y mucho menos para un referente político entonces aquí yo hago esta pregunta cómo es posible que no sólo acá en la República Argentina sino en otros países del mundo y ha sucedido a lo largo de la historia referentes políticos incluso en países con estados políticos democráticos que se eligen por elecciones cómo es posible que este tipo de referente político que se exalta constantemente que no acepta críticas que en mi opinión no es democrático tienen adeptos y ganan elecciones hay infinidad de casos en la historia incluso la historia del siglo XX está lleno de casos de referentes en estado de locura entre comillas locura no son locos totales pero sí exaltados que han ganado elecciones y que han tenido muchos adeptos y que han gobernado países bueno vuelvo a por qué pasa esto entonces yo me pregunto si referentes políticos exaltados vamos a llamarlos exaltados tienen adeptos qué pasa con los adeptos y entonces yo llego a una conclusión en mi opinión hay un estado abrir comillas de locura cerrar comillas en la sociedad hay muchas personas que están en ese estado de exaltación vuelvo al ejemplo de los partidos de fútbol los partidos en las competencias deportivas la exaltación de las personas de los hinchas en las reuniones en los mitines políticos en las reuniones en todo tipo donde se aglomeran personas y surgen debates y como muchos se exaltan se exasperan se enojan yo observo un estado general de exaltación por no decir un estado masivo de locura social esto me explica a mi por qué estos referentes tienen adeptos y esto lo observo no solo en la rúplica argentina sino en todos los países del planeta hay un estado general por ejemplo lo del pánico que mencionaba al principio el pánico es muy fácil de producirlo cuando hay una muchedumbre y se genera algo una explosión por ejemplo explota una bomba y salen todos corriendo el pánico yo diría que hay un estado masivo de inestabilidad emocional esto pasa en todos los países del mundo esto pasa en el homo sapiens un estado general de inestabilidad emocional en mayor o menor nivel en mayor o menor grado no todos tienen graves problemas de inestabilidad emocional hay algunos más otros menos otros muy poco otros casi nada en mi caso casi nada no sé si habrá casos totales de racionalidad total que nunca en su vida se han puesto nerviosos o se han exaltado puede ser que haya algún ser humano en general todos tenemos un nivel que en determinadas circunstancias nos podemos exaltar momentáneamente por algunos segundos hay una explicación técnica que dicen que los que estudian el cerebro el órgano del cerebro estudian por ejemplo el hipocampo bueno hay explicaciones técnicas yo en otros vídeos hago una incursión en estas explicaciones técnicas en este vídeo no quiero incursionar en la aplicación técnica vea en la playlist ahora de aprender a pensar hay varios vídeos donde trato este tema incluso hay un vídeo búsquenlo donde hay un dibujo que hice yo y está como título del vídeo aparece el dibujo búsquenlo es muy interesante cómo llega la información al cerebro y lo gráfico con un dibujo que se me ocurrió hacer a mí todos saben que yo soy pintor y obviamente dibujo vean busquen ese vídeo está con un dibujo hecho por mí donde explico de manera también simple sencilla comprensible cómo llega la información al cerebro a qué parte del cerebro llega y cómo actúa esa parte del cerebro búsquenlo está anunciado con un dibujo en playlist busquen quiero redondear este vídeo con lo grave cuando en una sociedad este nivel masificado es grande y cuando esas personas en un nivel de exaltación que siguen a referentes que están más exaltados todavía lo votan votan a referentes exaltados por decirlo de una manera lisa y llana votan a personas que están locas locas en el sentido de exaltación y no sé si para estar en psiquiátricos en algunos casos sí es para pensar es para pensar a mí me preocupa esto cuando este nivel de exaltación es masificado es decir cuando referentes poco racionales voy a llamarlos así referentes poco racionales sea políticos sea religiosos tienen muchos seguidores incluso seguidores dogmáticos que lo siguen haga lo que hiciera este referente exaltado diga lo que digere cualquier cosa que haga o diga lo siguen igual es decir no utilizan lo que yo llamo siempre en todos mis videos el modo de pensamiento analítico crítico que es el modo más racional de actuar y de comprender cómo funcionan las cosas de usar la inteligencia utilizar el método el modo de pensamiento analítico crítico que es el que utilizan en las ciencias donde se experimenta se comprueban las cosas a través de experimentos y se llega a conclusiones que pueden ser corregidas las ciencias siempre señalo se autocorrige y utilizan el modo de pensamiento analítico crítico y son muy racionales quiero redondear este video con mi preocupación por el nivel de exaltación en todos los países del planeta no solamente en la república argentina y en épocas preelectorales no solamente en todo momento surge la sensación que yo tengo exaltación voy a llamarlo así exaltación de las emociones de manera casi cotidiana y sobre todo con personas que yo llamo referentes que tienen seguidores tienen personas que los siguen acá la cosa es más grave sean referentes políticos periodísticos religiosos empresarios sindicales etcétera en todos los campos hay personas exaltadas y esto me preocupa un nivel masivo de voy a decirlo de esta forma así dura un nivel entre comillas de locura generalizado masivo todo lo que vengo diciendo a lo largo del video no solamente en la república argentina sino en todos los países del planeta estudien historia y vean los hechos históricos y todos los cabos sueltos como datos históricos que yo voy dando en mis videos y van a ver que esto que estoy diciendo de una locura masiva es yo ya diría que es un factor constante vean mis videos donde analizo los factores constantes vamos a añadirle esto que estoy ejemplificando en este video amigos piensen reflexionen y mediten espero ser útil con mis videos sin guion y sin libreto lo que me surge de manera espontánea lo digo ante la cámara me despido hasta el próximo video chau